...ya que deja las niñas y enseñarle pues fue muy duro y todas las cosas que ella se propone hacer, que sean para mí y ruego que todo lo logro, también pido a todos ustedes ojalá se diviertan en algo que está pequeño, no sé qué, lo estamos haciendo, gracias ya vienen también las palabras de la quinceañera, de la madre, de los padrinos pero para los hombres relajamos un poquito, yo creo que vamos a bailar con el poquito con su padre al centro y todos vamos a acompañar con las palmas ahí se va despejando y también va preparando su discurso la señora y también va preparando su discurso la señora y también va preparando su discurso la señora y agradeciendo a los padrinos a mí, que se hubiera iguales, que se hubiera iguales y agradeciendo a los padres, que se hubiera iguales, que se hubiera iguales, que se hubiera iguales, que se hubiera iguales y muchas display ¡Gracias! 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 ¡Gracias!